Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encodo En mis sueños te como, en mis sueños te como De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estradillo Siento dolor profundo de tu partida Y oro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu estradillo Siento dolor profundo de tu partida Y oro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Estoy muy bien Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Y yo no quiero sufrir Gracias por ver el video.